Soy un capo hoy, nena, me voy montando en la arena, como un alma, que pena, me voy quedando sin penas, no me ves, nadie lo hace como yo. Tu vestido quema, me parece un árbol de levas, tus zapatos viejas, se rompen como la seda, no me ves, nadie lo hace como yo. Baby, got to wait for me, she don't get home till the middle of the night, she can't pack my brain. Oh yeah, hey, nah, yeah, nah, I said, don't want yo. Baby, got new neighbors, it's been a long, cold, lonely winter. I'm in heaven with a name, blind talk calling an angel, yeah, call me. No, 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 no Soy el capo hoy, nena Te voy montando en la arena Como un alma, es pena Me voy quedando sin venas No me ves, eh Nadie lo hace como yo guitar solo 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 que llega para la cena, que soy grande, vieja, de fuego que me condena, no me ve. Nadie lo hace como... Nadie lo hace como yo. ¡Chau! ¡Gracias!